Aparece en otros equipos y después nos damos cuenta que surgió en el Olimpia, en las fuerzas básicas, pelota en el área, viene, 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 ¡gol de León! ¡Gol de Kevin López! ¡Kevin López! ¡Kevin López! A los cinco minutos de la primera parte, le filtra la pelota a Choloma López, avanza por la derecha, suelta el disparo para vencer la portería de la Real Sociedad. Y marcar el 1, el 1, el 1, el 1, el 1 a 0, y suena el pum, 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 Olimpia lo gana por la mínima. Todo lo que te ofrece Justin Arboleda, tú inicias con este despeje largo, Kevin forzó el error de Matías Soto, el cabezazo de Arboleda, control de pecho, control orientado para Kevin López, que es un lujo tenerlo para el Olimpia. Desde la banca hoy titular anota su segundo gol del campeonato, Néstor, un lindo gol para el 1 a 0. Sí, sin duda alguna la calidad, también la muestra Justin Arboleda, sirviéndole la pelota a Kevin López, que ha tenido un gran arranque de campeonato, desde que marcó aquel gol en Comayagua frente a Genesis, entrando de cambio, hoy se gana la titularidad en este partido, y ya lo gana el Olimpia, 1 a 0.